Bienvenidos al resumen de noticias de la Universidad Nacional de Chilecito. Mi nombre es Tamara Ormeño y en el día de hoy nos va a estar acompañando en este resumen Maximiliano Tejada Gras, alumno de la carrera de Comunicación Social. Los invitamos a recorrer junto a nosotros toda la actualidad informativa de nuestra casa de altos estudios. Se dio inicio al taller de argumentación jurídica basado en la película 12 hombres en pugna. La escuela de abogacía dio inicio al taller de argumentación jurídica a cargo del doctor Sergio Augusto Copa, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Este taller inició el día 10 de agosto y se extenderá hasta el día 17 de 14 a 16 horas y está coordinado por las docentes y abogadas Giselle Jaburek y Analia Mercado. El Colegio Agrotécnico Julio César Martínez retomó sus actividades presenciales. Respetando los protocolos de bioseguridad, los alumnos de primero, segundo y sexto año se encontraron de una manera distinta, sin abrazos, pero con la alegría del primer día y con la emoción de volverse a ver. Compartimos la nota de la experiencia de profesores y alumnos. Hola, buenos días. Estamos muy felices con el retorno a la presencialidad de nuestros estudiantes. En esta oportunidad lo hacemos con primero, segundo y sexto. Nuestro plan de retorno a la presencialidad está trazado de tal manera que tenemos dividido a la población estudiantil en semana A y semana B. y por la tarde, las prácticas de campo con las materias específicas. A pesar de ser un día frío que nos provocó el regreso a la presencialidad, el calor de los chicos, de los estudiantes en nuestras aulas hace que estemos totalmente felices. Hemos visto las caras, los ojos en realidad de nuestros estudiantes, ansiosos por volver, igual la familia, los docentes y todo el pasión. Estuvimos bastante raros y nerviosos a la vuelta, pero estuvimos esperando bastante. Hacía un regreso que es distinto por esta modalidad nueva de tener el virus hoy en día. Y bueno, la verdad que estuvo bastante cambiada la cosa. Estuvo un poco raro por el tema de las cintas, para separar burbuja y burbuja. Y es un poquito como que te cuesta, porque no puedes abrazar a tus amigos, no puedes estar muy cerca. Así que estuvo bastante cambiado, pero ya se esperaba con bastantes ansias. Hola, mi nombre es Benjamín Tornelo, soy de Primero A. Y la vuelta a la escuela fue muy rara, ya que estuvimos muy restringidos en un cuadrado alrededor de cintas. Y nada, los compañeros muy buena onda, acá con mi amigo Ayer, que viene conmigo desde la primaria. Y nada, muy contento por volver. Hola, me llamo C. Juárez, soy de Primero A. Y la verdad, la vuelta a clase fue muy extraña, porque tengo que estar aislado, tuve que estar aislado en mi casa. Pero ahora puedo ver a mis compañeros y me doy cuenta que es divertido estar aquí, porque puedo estar con ellos, pero lo que pasa es que tengo que estar a una cierta distancia, pero sigue siendo muy divertido aprender en la escuela, porque en la virtualidad se me complicaba. Agradecer a los padres por seguir confiando en nuestra institución. Y un agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Nacional de Chilecito y en ello a todas las áreas que trabajaron para que nuestra escuela se encuentre en condiciones con los protocolos correspondientes en este regreso a la presencialidad. La Universidad Nacional de Chilecito brindará talleres de apoyo para alumnos del nivel secundario. En el marco del programa Nexos II, Articulación Universidad-Escuela Secundaria, la Universidad Nacional de Chilecito brindará talleres de apoyo en las materias de Matemática, Física y Química destinado a estudiantes del Colegio Secundario de Famatina y Chilecito en vistas de prepararlos para el siguiente nivel académico, como puede ser el ingreso a la universidad o a un nivel terciario. Estos talleres tienen una modalidad bimestral y se dictan de manera sincrónica y asincrónica a través de las plataformas virtuales que ofrece nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Para más información pueden ingresar a la página web www.undec.edu.ar Los días 9 y 10 de septiembre próximo, bajo modalidad virtual, se llevarán a cabo las primeras jornadas científicas de investigación en la UNDEC. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNDEC comunica que se establecieron las nuevas fechas para la presentación de resúmenes de las primeras jornadas internacionales de conocimiento científico y técnico y el cuarto seminario en desarrollo territorial y agregado de valor. El plazo máximo de presentación de resúmenes es el próximo 16 de agosto de 2021. Y llegó el momento de la agenda en nuestro resumen informativo de la Universidad Nacional de Chilecito. Atentos los estudiantes que cursan el primer año de todas las carreras de nuestra Universidad porque ya se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo cuatrimestre. Desde el 11 al 16 de agosto pueden inscribirse a través del sistema de autogestión. Las clases iniciarán el 23 de agosto y se extienden hasta el 4 de diciembre. Para consultas o por inconvenientes en la inscripción pueden escribir un mail dirigiéndose a consultas.sga.undec.edu.ar Tienen que aclarar su nombre completo, número de matrícula, DNI, carrera y asignatura con la que han tenido problemas para inscribirse. Para más información ingresan a nuestra página web www.undec.edu.ar Hasta aquí llegamos con nuestro resumen de noticias.